Colombianos el periodista Daniel Coronel abrió en los últimos días un debate bastante importante sobre la inclusión de la esposa de un parapolítico en las listas del pacto histórico para el Congreso de la República y a raíz de eso pues el senador Gustavo Petro respondió en una entrevista que le hicieron en la W Radio en donde Daniel Coronel le preguntó si sabía exactamente que esa señora había sido incluida en la lista del pacto histórico al Congreso ahí Petro dijo no pues no sabía que había sido incluida y se armó todo un debate que ya lo vamos a ver este fue un vídeo que publicó Daniel Coronel que donde informaba que el pacto histórico le pedirá a la esposa del parapolítico que renuncie a estar en esa lista vamos a escuchar qué fue lo que dijo ¿Cómo están? Este es el reporte Coronel fue hace dos días aquí en la W el senador Gustavo Petro candidato puntero según todas las encuestas escuchó este reporte donde les contamos entre otras cosas que la esposa de un condenado parapolítico estaba en las listas del pacto histórico se trata de Sandra Villadiego que hace parte de las listas de la Cámara de Representantes en el departamento de Bolívar ella es la esposa del ex congresista Miguel Ángel Rangel Sosa, parapolítico condenado a 90 meses de cárcel por la Corte Suprema de Justicia dirigentes del pacto histórico habían insistido en que no habría familiares de parapolíticos en sus listas ante la evidencia el senador Petro dijo que él solo se sentía representado por las listas cerradas y que la del departamento de Bolívar era abierta fue entonces cuando le pregunté si estaba desautorizando la presencia de la señora Villadiego esposa del parapolítico en la lista y él respondió que se estaba enterando en ese momento Senador Petro, usted desautoriza en este momento la presencia de la esposa del parapolítico Sandra Villadiego en la lista de Bolívar Pues mira, me estoy enterando por usted en este momento de ese hecho y voy a mirar qué es lo que pasa allá en Bolívar hasta donde tengo entendido la lista de Bolívar es abierta Pues bien, el reporte coronel está en capacidad de informar que el senador Gustavo Petro estaba informado de la aspiración de la señora Sandra Villadiego hace varios meses la conoce hace muchos años y sabe también con quién estaba casada Ese ahí es donde empieza el debate porque la pregunta que le hace coronel es si sabía que había sido incluida en las listas del pacto histórico al Congreso que además Gustavo Petro al parecer pues no tiene nada que ver con ese tema de las listas claro pues él dará sus opciones, pedirá me imagino algunos favores como todo en la política pero el pacto histórico tiene un colegio electoral que escogió a cada uno de los candidatos y ese colegio electoral está también manejado por Roy Barreras Roy Barreras hoy sale y dice que él va a responder por este tema de las listas y que se va a ser responsable de todo y va a empezar a organizar y bueno ayudar a dar información al respecto Petro al parecer, bueno según Roy le pidió a Petro que no se incluyera tanto, no se inmiscuyera tanto en este tema de las listas para que no se desgastaran eso y no saliera pues golpeado como le está sucediendo entonces a raíz de todo eso coronel le pregunta ¿sabía usted que esta señora fue incluida en las listas? Petro dice vea hasta ahora me estoy enterando Petro en ningún momento dice que no conoce a la señora y que no conoce de quién es esposa y demás porque resulta que Petro según coronel se reunió con ella y con al parecer algunos de sus familiares por allá en Córdoba, entonces ahí fue donde se armó el debate y de ahí pues agarra a coronel para decir que Petro si sabía y que no se que cosas, ya vamos a ver Aún más, se reunió con ellos La reunión ocurrió en el edificio del Congreso Estuvieron presentes el senador Gustavo Petro, la senadora Sandra Villadiego su esposo el condenado parapolítico Miguel Ángel Rangel Sosa que salió de la cárcel después de cumplir su sentencia un miembro de la unidad de trabajo legislativo de Petro y el representante a la cámara David Rasero además de otras personas La ocurrencia de la reunión fue constatada por asistentes a la misma Las versiones sobre lo que allí pasó discrepan Uno de los asistentes dice que se trató de un encuentro puramente social porque la señora Villadiego, la esposa del parapolítico es de Ciénaga de Oro la misma población de Córdoba en la que nació Gustavo Petro señalan incluso que los padres de ella son vecinos de los padres de Petro Según esa versión, la señora Villadiego acudió con varias personas de Ciénaga de Oro y con su esposo el parapolítico con el propósito de saludar al hijo ilustre del pueblo sin ningún interés electoral que se conocían hace tiempo y que allí le dijo casualmente que quería aspirar al Congreso y le recordó que ella y su marido tenían 40.000 votos en Bolívar La otra versión es diferente señalan que tanto la señora Villadiego como su esposo, el condenado Miguel Ángel Rangel fueron al encuentro a instancias de un antiguo miembro del M19 con el objetivo específico de pedirle a Petro que la incluyera a ella en su lista al Senado De acuerdo con esa versión, Petro le dijo que el Senado no era posible pero que hablaran de otras posibilidades Después de pasar un buen rato con ellos, se levantó y anunció que tenía plenaria y que los dejaba en compañía de miembros de su equipo para que examinaran alternativas Esas alternativas se concretaron de una manera muy particular La esposa del parapolítico fue propuesta por la lista como representante que no de la Colombia humana, sino del movimiento Alianza Democrática Amplia ADA un partido recientemente armado por Roy Barreras Antes de ser de Roy, se llamaba Alianza Democrática Afrodescendiente La salida fácil es decir ahora que Roy la llevó pero aquí hay un detalle que ustedes deben saber Sandra Villadiego y su esposo llegaron a Roy Barreras porque Nicolás Petro, el hijo del senador le pidió a Roy Barreras que los atendiera para que tuvieran un cupo en el Senado pero terminó en la Cámara Ella fue inscrita con un aval otorgado en coalición por todos los partidos que conforman el pacto histórico Ahora, tanto Petro como Roy dicen que se apareció sorpresivamente en la lista Cuando hace dos días se conoció la presencia de Sandra Villadiego en las listas de la coalición progresista el senador Iván Cepeda protestó y pidió que se examinaran vías legales para su exclusión Es que eso es verdad, el senador Iván Cepeda sale y dice que hay que mirar a ver cómo puede excluirse a esta señora que pues si tiene algo que ver con un señor que fue parapolítico que pagó una condena al respecto pues no debe ser parte de estas listas, que es la idea, sacar todo ese tipo de personajes de la política ya liberar el congreso de todo esto y si es cierto y esta señora pues tiene alguna intención rara detrás, politiquera detrás y si su marido tiene ese tipo de intenciones no deben estar en las listas del pacto histórico ese tipo de personas es mejor no incluirlas, no relacionarse con ellas eso sí, en una presidencia, en una eventual presidencia del senador Gustavo Petro si debe buscar a toda esta gente, hasta los mismos juridistas para empezar a acordar cómo transformar al país porque todos hacemos parte de este país y no podemos dejar que unos poquitos gobernando y haciendo las cositas y el resto del país mirando a ver qué hace y para dónde coge o cómo se gestiona en medio de tanto desastre que hay en Colombia debe llegar un gobierno a unirnos a todos y a buscar soluciones democráticas entre todos sin embargo, para incluirlos en las listas del pacto histórico si está mal, no se puede uno aliar con ese tipo de personajes y si lo que dice Coronel es cierto pues hay que empezar a revisar eso y se le solicita a la gente del pacto histórico que depuren esas listas y que este tipo de personajes no vayan a llegar al Congreso así, simple lo que dice Coronel es que hay dos versiones de esas dos versiones pues al parecer la de la reunión y que Petro habló con ellos pues al parecer es cierto pero de que se haya hecho las gestiones para que se incluyeran la lista pues eso ya es debatible porque los involucrados pues han salido a decir que el hecho de haberse reunido no tiene nada que ver con que ella aparezca en la lista ya lo vamos a ver el problema es que a esta altura la lista solo puede cambiar por renuncia de la candidata así es que hoy le van a pedir a la señora esposa del parapolítico que se retire voluntariamente para poder modificar la lista antes del próximo lunes a las 6 de la tarde se vence el plazo para hacer cambios eso fue lo que se dijo de parte de Coronel ojo a esto que fue la respuesta de Petro al tema de Coronel a ver es esta es esta dice que tiene que ver lo uno con lo otro Sandra Villadiego y su familia son de Ciénaga de Oro, Córdoba varios de sus tíos son desmovilizados de los acuerdos de paz de 1989 por sus actuales circunstancias no le dije a Sandra que podía entrar en las listas del pacto histórico es decir si hubo una reunión Gustavo Petro lo confirma sin embargo dice que por sus circunstancias me imagino porque es esposa de un parapolítico hoy en día pues por esa razón no le dijo a Sandra que podía entrar a las listas del pacto histórico esta es la aclaración del senador Gustavo Petro pero a ver yo entiendo el periodismo que hace Coronel Coronel pues hace un periodismo valioso en todo lo relacionado con el uridismo el gobierno y que es su trabajo hacer este tipo de periodismo sin embargo acá hay un descache de parte de él porque ojo miren la respuesta del senador Petro y miren lo que dice Coronel respetado senador Petro tiene que ver que usted dijo hace dos días que se acaba de enterar de la presencia de Sandra Villadiego en las listas del pacto no dijo que se había reunido hace meses con ella y su esposo parapolítico o sea si no la pregunta ahí hicieron bueno vamos a escucharlo de nuevo senador senador Petro ustedes autorizan en este momento la presencia de la esposa del parapolítico Sandra Villadiego en la lista de Bolívar pues mira me estoy enterando por usted en este momento de ese hecho Petro dice me estoy enterando del hecho de que ella se fue incluida en las listas del pacto histórico miren como él indica que por sus circunstancias no le dijo que incluye bueno la incluyeran en las listas del pacto histórico siento que Daniel quiere como tergiversar el tema tiene que ver con que usted dijo hace unos días claro Petro dice que se enteró de que fue incluida no que se enteró de la existencia de Sandra Petro no dice en la entrevista ay me acabo de enterar de la existencia de Sandra y de su esposo parapolítico dice que se acaba de enterar que la incluyeron en las listas o sea siento acá que hay un interés de tergiversar el tema también dice coronel no dijo que se había reunido si le hubieran preguntado sobre que él si se había reunido con ellos es otra cosa pero eso no se lo preguntaron el hecho de que Petro no haya dicho que se reunió con ellos no tiene nada de raro o sea que malo tiene eso que no lo haya dicho porque no se lo preguntaron entonces es muy curioso sin embargo reitero si es una señora que tiene un vínculo con un personaje que hace parte de la parapolítica si tienen que empezar a revisar esas listas Petro vuelve y le dice sigue fallando coronel la reunión en donde me expresaron el deseo de su vinculación a Colombia Humana no terminó en que yo aceptaba así que no confundo una cosa con la otra o sea Petro está aceptando que si le solicitaron vinculación a Colombia Humana que si se reunieron pero no acepta que pidió que ella fuera incluida en las listas del pacto histórico y dice que esa solicitud del tema de la Colombia Humana pues no terminó en que él aceptaba curioso esto con el tema de coronel o sea está bien ese tipo de investigación claro que debe hacer investigaciones en contra de Petro también para que los que vamos a votar por él que vamos a apoyar a Petro con todo y lo estamos apoyando de cara a las elecciones presidenciales sepamos cada uno de los pormenores y eso lo hacen los periodistas y tengamos en cuenta todo este tipo de cosas porque va a ser nuestro voto de confianza al que le vamos a dar pero tratando de tergiversar temas como para meter ahí algo de cizaña pues tampoco tampoco debe ser así colombianos hasta acá este vídeo gracias por ver nos vemos en el próximo adiós